Es oficial, el volante Assad Esteves Coelho Neto deja el plantel norteño debido a una lesión. Según la versión del club, el sudamericano estará inactivo lo que resta de este año 2013. Lamentablemente Assad viene sufriendo de una lesión en uno de sus músculos aductores, específicamente el pie derecho. Assad ha estado trabajando el último mes durante toda la pretemporada de forma normal, sin embargo las molestias han persistido. Si Assad continúa en actividad física, tiene la posibilidad de que el músculo se rompa y entonces eso se va a convertir en una lesión permanente. Me voy triste porque era de mi ganas, de mi voluntad de continuar aquí, ayudar a mis compañeros también, pero Dios sabe qué hace. Me voy con la cabeza erguida, sabiendo que hice mi mejor aquí, estoy contento. Existe la posibilidad, de acuerdo a su proceso de recuperación, que para el próximo torneo pueda formar parte del equipo. La directiva del Real Estelí está a la espera de la llegada de dos extranjeros. Uno reemplazará al brasileño y el otro ocupará la plaza que aún queda para los que vienen de otro país. Ya estamos trabajando en función de eso y quizás en las próximas 48 horas tendremos ya definido quiénes serán los jugadores que pueden estar supliendo a Sate Estevez en el Real Estelí. El equipo segoviano viene de empatar a cero goles con las Águilas de San Miguel, El Salvador, en un encuentro amistoso que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Apartando el resultado, perdimos tres, cuatro ocasiones de gol solas con el arquero, el penalti, pero el funcionamiento defensivo y ofensivo fue muy bueno del equipo. Aunque no se ha confirmado este próximo fin de semana, el Tren del Norte estaría jugando el último amistoso en la Independencia contra un equipo de segunda división de Honduras. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.